El recurso del tiempo. El tiempo es lo más valioso que puedes tener, inclusive más que el mismísimo dinero. Hoy te saludo con mucho gusto en estas reflexiones de terapia con Mike Ariane para compartirte un poquito de el proceso que acabo de tener con una consultante. Resulta que llega conmigo y me dice, ¿sabes que Mike es terapeuta? Y es terapeuta y me dice, Mike, me he dado cuenta que desde hace algunos meses se congeló, se paró el tiempo de mis terapias, dejaron de llegarme consultantes y me di cuenta de que tengo que atender a los niños, me vino como muchas ocupaciones en mi trabajo, de repente vinieron los muchos cumpleaños de la familia, entonces me quedo sin tiempo. Siento que a veces otras personas coordinan mi tiempo o están a cargo de mi tiempo por encima de mí. Parte de la tarea de la labor de los que nos dedicamos al trabajo del inconsciente es detectar o observar este tipo de frases o este tipo de condicionamientos que a veces pensamos que se nos sale decirlos o que sin querer los decimos, pero que en realidad representan información muy importante para comprender el meollo, el origen y qué es lo que está sustentando el conflicto que se vive. Entonces, cuando le digo, vamos a trabajar de la mano de tus ángeles para tratar de encontrar el origen emocional de eso que estás viviendo, el por qué otras personas se hacen cargo de mi tiempo, nos damos cuenta, número uno, primero que este tema de no me llegan las terapias, no tengo personas que me acompañen, este, tengo mucho que hacer, es simplemente un síntoma. No es el problema real, es el síntoma de algo que está detrás. Cuando encontramos el origen, nos vamos a un punto de infancia donde resulta que se le adjudica a esta personita una responsabilidad grande y muy importante del trabajo de papá. Curiosamente, del trabajo que hace como para compensar o sostener el otro trabajo, ¿no? O sea, tiene su trabajo de fijo y hace algunas otras tareas en la cual, pues, se le adjudica una gran responsabilidad ella al ser la hija mayor. Cuando nos damos cuenta de la importancia de la validación de sus emociones, de sus necesidades, de sus requerimientos, de la importancia de los intereses de acuerdo a la edad, nos damos cuenta, entonces, que podemos administrar mejor el tiempo. Que el tiempo, como este recurso no renovable, nos otorga muchas bendiciones, nos otorga muchas cosas. El tiempo, como este factor para poder ganar dinero, para poder vincularme mejor con mi familia, mis seres queridos. El tiempo, como esta importancia para poderme mirar, para poder validar mis intereses, para darme cuenta que es lo que es realmente importante, ¿sí? Y creo que esta reflexión de terapia que te quiero compartir viene muy, viene muy alcalce, viene muy bien en este momento en que estamos cerrando el año, que estamos ya en este punto de reflexión de las navidades y los propósitos de año nuevo. Porque, ¿qué es lo que sucede, amigos? Normalmente empezamos a decir, oye, quiero bajar de peso, quiero comprarme un coche, quiero cambiar de trabajo, quiero ahorrar, quiero... Y entonces empezamos a establecer algunas pautas, algunos propósitos de año nuevo, pero no nos damos cuenta en realidad cuál es la necesidad emocional que hay detrás de ellas. Quiero bajar de peso para ser aceptada, para ser aceptado, quiero cambiar de trabajo para tener éxito frente a otra persona, quiero a lo mejor ahorrar para entonces irme de vacaciones y demostrarme mi poder adquisitivo, ¿sabes? Entonces, esto es lo que quiero llegar con el tema de propósitos que al final del día son nuestros intereses, lo que te decía hace un ratito de esta terapia. ¿Cuál es el factor emocional o cuál es el condicionamiento emocional que hay detrás de estos propósitos u objetivos de año nuevo? Por eso es que me pareció súper adecuado, muy alcalce, muy en tiempo, que esta reflexión de terapia llegara a todos nosotros. Darnos cuenta cuáles son mis intereses reales, darme cuenta cuáles son estas validaciones emocionales que yo tengo y entonces, en función de ellas, al darles un lugar, puedo hacerme el tiempo. Puedo validar y encontrar el tiempo necesario para gestionarlo y entonces no estar en disposición de que otras personas vengan y gestionen mi tiempo u otras personas me organicen el tiempo, ¿sí? Si te identificas, fíjate, lo que encontramos fue el programa detonante y si te hace sentido, chécalo, porque lo podemos trabajar en terapia. Prefiero delegar mi tiempo para no equivocarme, que otras personas se hagan cargo de lo que es importante. Prefiero entonces que los demás gestionen mi tiempo. Chécate, delego, prefiero delegar mi tiempo para no equivocarme, para no tomar la responsabilidad de aquello que me da miedo. Curiosamente, cuando nos conectamos con el tema de descodificación biológica, cuando tenemos mucha ira reprimida, mucho enojo guardado, una de las manifestaciones del enojo, del enojo sobre todo un enojo, un rencor contenido de mucho tiempo, se manifiesta a través de la vesícula, los cálculos biliares, es decir, las piedritas que se hacen en la vesícula. ¿Qué sucede? Me cuenta mi consultante que hace no menos de un mes la operan de cálculos biliares. Entonces, todo, todos estos datos, toda esta información nos conecta, nos informa, nos avisa de lo que está sucediendo de origen. Y lo que está sucediendo de origen, te lo repito, no es el tema que no tenga terapias, ese es el síntoma. Lo que hay detrás, en realidad, es esta gestión del tiempo donde permito que otros lo tomen en mí, o se hagan cargo de mi tiempo. Cuando entonces, la reflexión es, cuando yo valido mi tiempo, mis necesidades, mis emociones, mis intereses, mis requerimientos, en conjunto con las obligaciones, compromisos y responsabilidades propias de mi edad, entonces puedo tener un equilibrio. Y puedo tener un equilibrio sustentable en el tiempo donde doy lugar a mis compromisos y responsabilidades y donde doy lugar también a mis necesidades e intereses. Cuando llegamos a ese equilibrio, se desbloquea, el tiempo se desbloquea, toda la experiencia que requerimos. Llegan más terapias, llegan consultantes, te llegan clientes, te rinde el dinero, empieza a desarrollarse una mejor gestión porque entonces, decimos desde constelaciones familiares, te conectas a la vida. Al enchufarte con la vida, al enchufarte desde esta mirada de aprovechamiento del tiempo, aprovecho la vida. Y si estoy en la vida, tomo de mis padres y tengo para dar. Y cuando tengo para dar, entonces tengo espacio para recibir. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto puede sonar a veces como un poco filosófico, por lo cual, dentro del espacio de terapia, lo que yo hago dentro del proceso de sanación cuántica, es que podamos encontrar las tareas personales y adecuadas para cada persona, que sean como muy, muy personalizado para cada caso. Esa es la importancia de hacer un trabajo personalizado, que no solamente se quede en las meditaciones de YouTube, que sí sirven, por supuesto, pero esto nos permite tener como una profundización mucho más concreta, mucho más realista en lo que se refiere a tu contexto de vida. ¿Sí? Entonces, a manera de reflexión de terapia, ¿cuál es esa validación que yo requiero tener de mis necesidades, de mis intereses, de mis emociones, para entonces transformar mi tiempo y gestionar el tiempo de mejor manera? Y ahora que estamos en cierre de año, en cierre de ciclos de año 2021, ¿cuál es la validación emocional? ¿Cuál es la validación de mis necesidades? ¿Qué hay detrás de cada propósito de año nuevo? ¿Qué hay detrás de cada cosa que quiero ejecutar en 2022? ¿Sí? Te dejo esta reflexión. Los voy saludando, Paola Beridul, Chantal, ¿cómo estás? Un abrazote, mi querida Bere García, Claudia Carolina, Cari Veras, KM, amigo KM, un abrazote, Edgar, mis amigos ángeles de la conciencia, Chantal, Graciela, Corona Solar Tarot, y a todos y a todos los que se conecten después y que estén viendo este videito en diferido. Les mando muchos saludos, muchas gracias por quedarse este ratito en reflexiones de terapia con Mike Arián. Los invito a que agenden su sesión integrativa de sanación. La agenda de enero ya está abierta. La agenda de enero ya está abierta, amigos, para quien quiera tomar su sesión integrativa conmigo. Trabajamos angeloterapia, descodificación biológica, sanación emocional, trabajamos Reiki, trabajamos Tarot, trabajamos psicoterapia humanista. Es toda la integración de las herramientas que he adquirido a lo largo del tiempo para hacer un traje a la medida de lo que tú requieras sanar. Y finalmente, pues, tenemos a nuestros seres asistenciales que siempre nos acompañan. ¿Sale? Te invito a tu sesión integrativa, te invito a que cerremos juntos el año. La agenda para las lecturas anuales grabadas se cierra hoy. Hoy en la tarde se cierra esa agenda. Entonces, si tú te quedaste con ganas de tu lectura anual y dijiste, ching, ya no encontré lugar, pero tengo la opción grabada, es momento para que la tomes. Este es el tiempo para que lo hagas porque hoy se cierra agenda. A partir del 23 nos vamos a descansar. Nos vamos a tomar unos días de descanso para regresar con mucha fuerza, mucha energía para todos los proyectos de 2022. Tengo un buen de cosas que compartirles, amigos. De verdad, he aprendido tanto a lo largo de este año que quiero compartírselos de manera como tangible, como herramientas que nos ayuden a todos para aprender a estar bien. ¿Sale? Te espero también en el próximo taller de enero. El 16 de enero es un taller cortito de aportación simbólica. Diseña tu 2022. Este tallercito nos va a ayudar como a trazar el tema de las herramientas, las estrategias que requerimos para nuestros propósitos de año nuevo. Esto será el 16 de enero de 2022 y es una aportación simbólica. Solo cuesta 222 pesos, 222 pesitos, aproximadamente 11 dólares. ¿Sale? Te espero entonces en alguna de mis actividades. Amigos, amigas, los saludo con mucho gusto. Abrazotes desde aquí. Nos vemos. Sigo chambeando. Me voy a una lectura anual en este momento. Y pues los espero en mi página, www.mikearian.com. Ahí está toda la información. ¿Sale? Cuídense. Abrazotes. Chao.